Próximamente se acerca la pelea de Doña Betty y Doña Michi. Se hizo la fiesta de Titi. Les voy a decir un adelanto. Viene algo bueno. Se armó un chirmol perrísimo. Se van a sorprender lo que pasó. Le estoy incitando a los chirmes y que ustedes se comparen conmigo, no. Son unos videos, créanme, que van a tener ustedes que verlo. Van a tener que verlo. Que lea de la buena. Van a tener ustedes que verlo. Van a tener que verlo. El cumpleaños de Titi, donde se armó algo grande. Ni se imaginan quién a quién o con quién se agarraron lo que nunca habíamos visto en la vida. Hoy se van a sorprender. Se viene lo grande. ¿Quién quiere ver a Doña Pusa y Doña Betty a agarrarte a pijazos? Dijo, bueno, se van a quitar las ganas. Se van a quitar las ganas.